Y eso es el Tigre Ferraez, para que goce mi gente bonita de Yucasán, Confeche y Quintana Roo. ¡Gózalo! Pane todos pegaditos, este ritmo es sabroso, es un ritmo contagioso que tiene mucho sabor. Una muleta está bailando, con cadencia angelica, pero a mí le está gozando, hay que formar de bailar. ¡Pura cumbia! ¡Pura cumbia, compadre! Y también un saludo ya para María Cachón. Pane todos pegaditos, este ritmo es sabroso, es un ritmo contagioso que tiene mucho sabor. Una muleta está bailando, con cadencia angelica, pero a mí le está gozando, qué manera de bailar. ¡Cien por ciento, tigre! ¡Gózalo, morena! ¡Oh, pelina muleta, vamos a bailar, pelina muleta, vamos a gozar, pelina muleta, vamos a bailar, pelina muleta, vamos a gozar. Pero mira qué sabroso se menea, cosas más grandes caballero, caballero, alucíname, alucíname. ¡G musina! ¡G a ver mi florecita! ¡G a ver, de, 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 de los cerros de Mura, el tigre Ferraez, y su garra, ¡艏ir! ¡G a ver, de, 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 de los cerros de Mura, el tigre Ferraez, y su garra, ¡艏ir! Gózalo, porque eres de visión para ti Y es buena, gózalo, super chay Y es para que lo contes, chao Y es para que lo contes, chao Y nos vamos con el Tigre Fuerte